No quiso entrar en detalles sobre las declaraciones del alcalde de Trujillo respecto a presuntas irregularidades que se habrían producido durante la ejecución de dos importantes infraestructuras realizadas bajo la modalidad de obras por impuesto, administradas por la gestión apepista. El detalle no lo conozco ya exactamente, ya estamos en otras actividades nosotros, pero sí les explico que el contrato, la municipalidad nunca hizo contrato con la empresa constructora porque estaba prohibida por ley. En obras por impuestos, la que contrata a su constructora es la empresa que va a hacer la obra por impuesto. El ex regidor provincial Dante Chávez indicó que durante su gestión se habría cumplido con informar al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el avance de los trabajos y el cumplimiento del presupuesto de las obras del Bypass de Manziche y la remodelación del Teatro Municipal. En el Teatro Municipal, como ustedes saben, es una obra por impuestos que le hizo el diario Comercio, pero la municipalidad nunca hace contrato con el contratista. La municipalidad hace un convenio con la empresa que va a ofrecer sus impuestos y ese monto para hacer la obra. Ahora, hay un problema entre la constructora y el diario Comercio, la editora de Comercio. El consejero regional por Trujillo dijo desconocer la situación actual de las obras, pese a que se inauguraron cuando era concejal. Reconoció que existió un excedente en el financiamiento, pero responsabilizó a la empresa privada. Más detalles no lo conoce, pero la municipalidad nunca hizo contrato con la empresa constructora. En una obra por impuestos, la que hace el contrato es la empresa que va a financiar la obra, en este caso, el Teatro Municipal. Dante Chávez cuestionó las intenciones del burgomaestre de Trujillo de cubrir este monto con dinero del SAT. Sostuvo que antes deben asegurarse que la institución sea lo suficientemente rentable. No sé cómo estará la cobranza en el SAT, no sé si alguien me puede informar en este mes de enero cuánto ha sido la recaudación, porque sería importante conocer cuánto ha sido la recaudación en este mes de enero del SAT, para compararlo con enero del año pasado. Entonces ahí veremos cómo va la gestión, ojalá que vaya bien. Según Elidio Espinosa, el dinero que ingresa al SAT es derivado para la ejecución de obras, por lo que el excedente en el presupuesto de ambas construcciones podría ser financiado.